Y es que yo tengo algo muy, pero muy importante que decirles. Atención para todos a quienes tenían citas agendadas para la obtención del pasaporte durante los meses de emergencia sanitaria, pues les cuento que al igual que muchas actividades, el Registro Civil del Ecuador reactiva este servicio, pero con limitaciones por el momento y solo en algunas ciudades. A continuación conoceremos cuáles son y quiénes pueden acceder a este servicio. Preste mucha atención. Desde el 1 de junio, el Registro Civil del Ecuador reanudó el servicio de agendamiento de turnos para la emisión de pasaporte en las ciudades de Quito, Hueyequil y Cuenca. Sin embargo, está disponible únicamente para quienes tenían agendada una cita durante los meses de cuarentena y por la emergencia sanitaria quedaron suspendidas. En esta primera fase, los servidores del Registro Civil se van a contactar únicamente con los usuarios que tenían agendado la cita entre marzo y abril. Y que debido al estado de excepción no pudieron realizar este trámite con la finalidad de reagendar el turno. Les van a otorgar la fecha de atención y esto sí de una manera prioritaria. ¿Pero qué pasa con quienes no tienen una cita previa y desean obtener su pasaporte o renovarlo? El servicio se reactivará de una manera paulatina conforme a las directrices de las autoridades y el Comité de Operaciones Emergentes. Hay que considerar que aún estamos en semáforo amarillo. El objetivo es atender a las necesidades de los ciudadanos sin dejar a un lado toda la seguridad y la salud de nuestros servidores y usuarios. Las personas de grupos vulnerables no requieren agendamiento previo de turno. Solo deben acercarse hasta la entidad. El costo del pasaporte se mantiene en 70 dólares y los requisitos para obtenerlo son los mismos que antes. El comprobante de pago, la cédula de identidad y el pasaporte anterior para anulación en caso de renovación. Recuerde, este trámite es personal y presencial. Ahora quienes acudan a obtenerlo deben cumplir con estas medidas de bioseguridad. Los ciudadanos deben portar mascarillas, mantener y respetar el distanciamiento social. Es importante destacar que las agencias del registro civil cuentan con todas las medidas de prevención e higiene. Se realiza sanitización en las agencias al inicio y al finalizar de la misma. En Guayaquil, la única agencia habilitada es la del gobierno zonal y el horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Se espera que durante esta reactivación la ciudadanía cumpla con todos los protocolos de sanidad para que este trámite sea seguro y no exista posibilidad de contagios.